Por casi dos décadas, Héctor Soberón estuvo casado con Jeanette Durón. De dicha unión nacieron sus hijas Fátima y Luciana. A lo largo de este tiempo, el actor tuvo que lidiar con rumores de una supuesta infidelidad y un posible hijo. Además, sigue siendo señalado de haber filtrado el video íntimo de Michel Viet, que le ha traído muchos problemas a nivel personal y profesional. Parece que esta situación ocasionó un desgaste en su matrimonio y ahora el famoso anunció su divorcio. Acabo de recibir el golpe más fuerte de mi vida. Por más de 18 años, me jactaba de que tenía una estabilidad emocional y familiar. Pero no es así. Pensaba que era a prueba de balas, cañones, guerras, pandemias. Pero la realidad es otra. Reveló Soberón en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Mi matrimonio da punto final. Se terminó. ¿Qué pasó? No lo sé. A ciencia cierta no lo sé. Tal vez nos faltó un poquito más de comunicación para hablar de aquellas cosas que nos molestaban e hicimos caso omiso. El intérprete de Ulises Santander Alarcón en la telenovela Siempre tuya, Acapulco, explicó las razones de su ruptura. Después de tantos ataques mediáticos, calumnias, difamaciones, escándalos y mentiras. Todo recayó en la línea más delgada y delicada que puede tener una relación que es la confianza. Y sin confianza no hay nada. Mencionó. Héctor Soberón envió un mensaje a Janet Durón. A mi mujer que, durante muchos años, aguantó y aguantó. Te pido perdón por todo el daño ocasionado, consciente o inconsciente. Desde este momento, te libero de todas las malas energías para que puedas encontrar paz y tranquilidad. Pero, sobre todo, que puedas encontrar tu felicidad. Expresó. Tomaremos rumbos diferentes. Continuó. Sin embargo, estamos obligados a ser equipo porque durante el resto de nuestras vidas vamos a seguir unidos porque tenemos algo en común, que son nuestras hijas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!